El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presenta un reciente informe sobre la situación de Nicaragua, denominado 623 días de represión y resistencia. Nosotros como CENIR estamos prácticamente abocados a un proceso de documentación a fondo de todas las denuncias y de todos los casos que inicialmente recogimos y dijimos documentamos porque tenemos todos los elementos que se cometieron en ese momento. Pero para poder llevar un caso ante la justicia internacional tiene que rodearse de una serie de requisitos jurídicos y de toda naturaleza para poder impulsar un proceso a nivel internacional. Tendríamos que ver cuál es la vía que se tendría que usar porque Nicaragua es uno de los pocos países que no ha ratificado nunca el Estatuto de Roma, allí no hay ninguna posibilidad ahorita. Entonces tendríamos que ver si esto se puede llevar a la justicia internacional o a la justicia de los países que tienen la posibilidad de juzgar crímenes cometidos en otros países. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIR, dijo que la Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante en el proceso político del país. La Iglesia ha sido un factor muy importante en el desarrollo de la lucha, tratando precisamente de buscar cómo detener la represión, prácticamente detener la represión y buscar cómo encauzar, encauzar no solamente la lucha por cauce cívico, porque eso no ha necesitado, porque es propósito de la gente, pero sobre todo tratando de buscar cómo el gobierno ceda y descita de la represión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.